Jaime David Navarro Herrera, Subsecretario de Participación Comunitaria de la Gobernación del Atlántico. Desde la Gobernación del Atlántico, promovemos el voluntariado como una estrategia no formal de participación. Reconocemos el valor y el dinamismo de estas personas que trabajan diariamente por generar bienestar en sus comunidades. Por eso, desde la Subsecretaría de Participación Comunitaria, iniciamos una gran labor en todo el departamento para identificar y caracterizar a todos estos hombres, mujeres y organizaciones voluntarias que trabajan en beneficio de su comunidad. Luego de este proceso de caracterización, logramos hacerles un acompañamiento con personal experto para seguir fortaleciendo sus capacidades de liderazgo y puedan desarrollar esta bonita labor en cada uno de sus sectores. Abrimos una convocatoria para que postularan sus iniciativas, todas muy valiosas, todas muy interesantes, de las cuales beneficiamos a cinco iniciativas con más de 5 millones de pesos, dotándolos justamente de todos esos elementos para que ellos puedan continuar desarrollando esta labor de voluntariado en los diferentes municipios del departamento del Atlántico. Hoy nos encontramos justamente aquí, en el corregimiento de San Juan de Tocagua, donde la iniciativa de José Martínez ha sido beneficiada por ser la única con ese carácter ambiental y lo hemos dotado de esa canoa de materiales para que él pueda lograr mejorar el entorno, el medio ambiente y así el departamento del Atlántico pueda seguir contando con escenarios tan valiosos como este.